¡Muy buenas chetubras por el mundo! Hoy estamos aquí a la vuelta con el Dragon Hill que en el anterior capítulo había subido como iniciación del juego para llegar a mostrárselo y que ustedes puedan llegar a superar su record en sus casas y espero de que así haya sido Yo ya les digo, estuve un fin de semana intenso de vicio y al final pues he conseguido mi mejor puntuación entre comillas la que casualmente cuando jugué al principio del juego la puntuación que tengo ahora es la que había obtenido anteriormente cuando me había descargado el juego y aún así la clave igual Mi mejor puntuación es de 1197 ahí lo dejo para los que quieran llegar a intentar ahí está esa puntuación De resto pues nada, me pegué un vicio abismal en este juego que como veis pues tengo esa puntuación y aparte de todo eso he conseguido pues ya como están viendo todo tengo todo el señor de los cielos, el dragón negro inmortal, la lluvia de cometas, rafagas de hielo, las espadas mejoradas y la protección del dragón de su escudo después en la otra pestaña de arriba pues revivir que esto se ve que se compra una vez o no sé después está imán para el dinero que es esto que ven aquí las vidas extras todas llenas, las bombas de dinero, eso todo que cuando vas en el entrejuego que cuando vas jugando te va cayendo todo desde el cielo y tú tienes que ir cogiendo para que más o menos pueda es una facilidad que te ayuda a que sigas avanzando en distancia y la distancia mía como habéis visto es de 1197 que ha estado bastante bien y nada, yo de momento iré subiendo juegos así de dispositivos Android y iPhone que me gustaría que ustedes me recomendaran a los juegos para yo hacer un gameplay sobre ellos aquí en la caja de comentarios es completamente gratis y ustedes me lo puedan llegar a decir y así yo subo un juego que a lo mejor le interese jugar o cualquiera que yo haga mi récord personal sobre ese juego de todas maneras yo estaré subiendo juegos muy a menudo sobre estos dispositivos Android y iPhone así que nada chavales vamos a echar una partidita para ver que sucede y nada, echaremos una partida ya sabiendo el récord que tengo ahora actualmente espero que me lo lleguen a superar y siendo así pues les daré la enhorabuena que realmente se se las daré como ha pasado con el anterior vídeo que subí de juegos de tiburones de Angrizar que había gente que que ha hecho récords bastante superiores a lo que yo he hecho dice que sin tener que utilizar gemas ni nada por el estilo y yo realmente desde aquí os digo que enhorabuena por haber hecho esos récords yo hasta hace unos días lo que pasa es que no lo tengo actualizado subir un vídeo con actualización de la ingresa que hice porque creo recordar que había un suscriptor que me había dicho que había superado el récord que le había costado pero y que me había superado el récord que tenía en aquel entonces porque ya te digo yo creo que lo superé el récord eso creo que llegaba a 7 millones con algo 7 millones 500 una cosa así pero bueno no sé si subir un vídeo pero que quede en constancia de que lo he superado de todas maneras cuando yo lo subí en actualidad el récord ese de Angrizar y si me lo ha superado pues nada decirles eso que enhorabuena y que me gustaría que me recomendaran juegos más de Android o de IOS para yo estar subiendo y haciendo gameplay y poder llegar a disfrutar con ustedes durante todo este tiempo de estos grandiosos juegos de dispositivos móviles así que sin más que llegar a entretenernos vamos a echar una partidita a ver si llegó por lo menos a superar el récord actual que tengo ahora que es de 1197 así que vamos a yeah lo puedo ver desde aquí mirando al dispositivo porque el capturador que tengo que es bastante bueno la verdad pero me va con milésimas unas pequeñas milésimas de segundo de retraso y aquí es muy importante esas milésimas de segundo porque te puedes llegar a chocar con algo como estas cosas de madera que me acabo de chocar y esas milésimas de segundo te hacen tener una reacción más rápida y 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 yo con este record ya creo todo y ustedes han estado presente en que se lleguen a superar este record y me lo enseñen si he superado este record les diré bueno no ojo que mi mejor apuntación no es mil cien mil novecientos cincuenta y uno sino dos mil ciento siete oh my yo con esto creo que lo he dado todo ya creo que llegar a superar este record si me lo supero quisiera verlo con alguna captura me lo manda vía twitter por mensaje dice mira te lo he superado y yo cogeré y te diré ah porque para mí yo con esto yo me he entregado ya lo suficiente es un record oye que para mi opinión está bastante bien si ustedes lleguen a superar este record pues yo personalmente en un vídeo que subiré hablando de otro comentaré sobre este y les diré que ha estado de maravilla si me llegan a superar este record ahí los dejo chavales con ustedes se despide pjlnr1 y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima bueno y youtuberos dejamos este vídeo por hoy hasta aquí si les ha gustado dar me gusta y no olvidaros de suscribirse a mi canal pjlnr1 Hasta la próxima